Bienvenido a mi canal Hola, hola amiguitos, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal Sorpresas Divertidas Y hoy estoy muy contenta de enseñarte Tachan, tachan Esta super mochila de Sky De la patrulla canina Y Sky siempre va volando A volar se ha dicho Bueno amiguitos, y en este vídeo quiero enseñaros Algo de material escolar Para este nuevo curso Que está a punto de empezar en mi país Que es España Y es el nuevo curso 2016-2017 Donde muchos niños y niñas Están a punto a puntito de empezar las clases Y aquí va Algo de material escolar De la patrulla canina Que a todos nos encanta, ¿verdad? Y esta mochila es de Sky Y Sky es para mi el personaje favorito Es mi personaje favorito De la serie de la patrulla canina O patrulla de cachorros Que se llama en otros países Y esta mochila es preciosa De color rosa y un azul celeste clarito Precioso Y como podéis ver es pequeñita Es para niños de primaria O incluso de preescolar Es una mochila pequeñita Pero la encontré muy muy bien de precio Mirad En la etiqueta marca 7,50€ Y todo lo que voy a enseñarte hoy Lo compré en una tienda especializada Con material escolar Y algo de juguetes Que todo está muy bien de precio Es algo muy asequible para todos Y ahora mismo os enseño Lo que os he traído aquí dentro ¡Wow! Mirad si está lleno de cositas Vamos a ver, a ver ¡Wow! Mirad Para empezar tenemos aquí Una cantimplora Eso nos viene genial Para la hora del recreo O para irnos de excursión Y mirad aquí están Sky y Everest Las dos chicas De la patrulla canina A ver, a ver ¡Uh! Mirad que me ha salido ¡Uy! Mochila Quieta Me ha salido Esta es una cajita Para el almuerzo O el desayuno Y así reciclamos Y no hay que gastar papel Mirad que bonita También están Sky y Everest Y me encantan estos dibujos Así Todos rositas Más como de niña Pero también he traído Algunas cositas Diferentes Como por ejemplo Este paquete Mirad que chulo Es una pequeña libreta Con un bolígrafo Y aquí están Marshall Chase Y Ravel Y el bolígrafo también es de ellos Y además se cuelga Con una cuerdecita Lo podemos llevar en el cuello Para no perderlo Y es genial También tenemos Aquí dentro ¡Oh! Mirad un paquete de colores ¡Cuántos lápiz De colores! También salen Los tres chicos Ravel Chase Y Marshall ¡Uh! 18 lápiz Tenemos aquí Para colorear Lo que queramos A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Y aquí tenemos Un estuche De la patrulla canina También con los tres chicos Como podéis ver Tenemos algunas cosas De las chicas de la patrulla Y otras Con los chicos ¡Uy! Pero creo que me olvido de algo ¡Claro! ¡Claro! Mirad, mirad Es esto de aquí Que no me cabía en la mochila Un súper paquete Esto es un set de papelería Y viene con un estuche Imprescindible llevar estuche al cole Así que mirad Todo el material escolar Que tenemos de la patrulla Vamos a verlo todo al detalle ¿Me acompañas? Pues venga ¡Empezamos! Aquí tenemos el set Para el desayuno O el almuerzo Para llevar El agua O el zumito Y la comida El dibujo es el mismo Este de aquí Que este de aquí Lo único que Sky y Everest Están en distintas posiciones Y esta botellita De plástico Mirad Se abre por aquí Para poder beber ¡Club! 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 Y se cierra apretando Súper sencilla Esta gomita Es un poco blanda Que para beber Va muy bien Y aquí ponemos El agua O el zumito ¡Mmm! ¡Qué bonita! Y aquí tenemos La cajita Para llevar Nuestra comida ¡Mmm! ¡Mirad qué chula! Mirad Se abre por esta pestañita Y aquí podemos poner Nuestro bocadillo O nuestra comidita Nuestra fruta Y lo cerramos Y nos lo llevamos Al cole Por aquí tengo Este set Pequeñito De libreta Con bolígrafo Vamos A descubrirlo Mirad Esta es una libreta Muy pequeñita Tiene muy pocas hojas Y es para Apuntar algunas notas No creo que sea Para hacer grandes Deberes Pero mirad Que chula Lleva aquí Un dibujito De los tres cachorros Marshall, Chase Y Ravel En todas Las hojas De la libreta ¡Wow! Genial Para no olvidarnos Algunas cosas Y apuntarlas siempre Y las podemos apuntar Con este boli Mirad La patrulla canina Nos ayudará En el colegio Voy a probar El boli De la patrulla canina A ver si funciona Y funciona perfectamente Y si colgamos Y si colgamos el bolígrafo Con esta cuerdecita En nuestro cuello O algún sitio En la mochila No vamos a perderlo También tengo Este set De 18 lápices De colores Súper chulos Para pintar A mi me encanta Dibujar y pintar Y son de la patrulla Canina también Vamos a ver Como son estos lápices A ver Voy a elegir Este color de aquí Me gusta muchísimo Mirad Es como un rosa fucsia Y es muy bonito Vamos a ver Como pinta Pues este lápiz De color Pinta así Como color rojo Y hay muchísimos colores Para disfrutar De este nuevo Curso escolar De esta forma Va a ser súper divertido Ir al cole ¿Verdad? Y ahora te enseño Este set de papelería Tan chulo Con este estuche Vamos a abrirlo Mira te lo escuché Es muy bonito De color rojo Con algunas huellas Y aquí tenemos Dentro de este círculo A Marshall y Ravel Y por aquí fuera A Chase Por detrás es azul Y vamos a ver Por dentro ¡Wow! Aquí nos van a caber Muchísimos lápices Y también esta regla La podremos poner Dentro de este estuche El lápiz Y estos rotuladores Mirad Todos llevan Los mismos dibujos De estos tres cachorrines Marshall, Ravel y Chase Y aquí tenemos El color azul El amarillo fluorescente Y el rojo Nos van a venir genial Para marcar cosas Importantes En la escuela Y me lo llevo al cole Y por último Vamos a ver Que trae Este estuche De la patrulla ¡Wow! Se ve muy bonito Con todos estos dibujitos Y aquí Los tres cachorros Otra vez A ver ¡Wow! ¡Qué estuche más completo! Es súper bonito Mirad Contiene 12 acuarelas Y un pincel Y por aquí tenemos 8 crayons O lápices de colores Y también tenemos Una máquina Para sacar punta Y una goma De borrar Con Chase Y Marshall Y no podía faltar Un lápiz Por aquí De color azul Este estuche Me parece súper práctico Tiene de todo Para poder colorear Y apuntar Y borrar Y además es pequeñito Mirad Mirad Qué chiquitín que es Y cabe en nuestra Pequeña mochila Y ahora Mientras voy Preparando mi mochila Para el cole Voy a descargar Pedirme Y a preguntarte Cuál ha sido Tu sorpresa favorita De hoy De todo este material escolar Que te he enseñado De la patrulla canina Puedes dejarlo aquí debajo En un comentario Y ya sabes Amiguitos Si te ha gustado este vídeo Dale un like Aquí debajo El dedito arriba Y suscríbete a mi canal Para no perderte Ninguno de mis vídeos Cada día Subo Un vídeo nuevo Con juguetes Y sorpresas Muy divertidas Y antes de irme Voy a mandar saludos A unos amiguitos Del canal Y empiezo Los saludos Por Zaira Salazar Un besito guapa Otro besito Para Naomi También saludo A Fernanda Pérez Le mando un besito A Fiorella Alvarado Otro para Nicole Dayana También besitos A Liliana Ahumada Otro para Airam Rendón También saludo A Maya Benítez Otro saludo A Vargas Carmen También le mando Un besito A Carla Toledo Que mira mis vídeos Desde Chile Un saludo Para Abril Anderson Otro saludo Para Andrea Julissa Y también Un saludo A Alba Chiara León Un besito Para Morena Nicole También para Cintia Alexandra Y a Lucía Duarte Y por último Saludo A Luceli Cuadros A todos vosotros Muchísimos besitos Muchísimas gracias Por estar aquí Viendo mis vídeos Y estar suscritos A mi canal Y no olvides amiguitos Nos vemos mañana En el siguiente vídeo Adiós, adiós Suscríbete a este canal Las sorpresas más divertidas De toda la red